¡Muy feliz miércoles! Estamos ya a la mitad de la semana y queremos escuchar el Evangelio de hoy tomado de San Mateo en el capítulo 11 del versículo 28 al 30. Jesús tomó la palabra y dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Estamos avanzando en este tiempo de Adviento, en este tiempo de la venida del Señor. Nos encontramos con estos dos versículos que resumen en cierto modo esa actitud del corazón de Jesús. Primero una invitación a cada uno de nosotros cuando estamos ya a final de año, cuando a lo mejor de repente sentimos el cansancio físico, emocional, espiritual, porque ha sido un año no fácil para nadie. Un año tan complejo en tantas situaciones, tanto en nuestro país, en el mundo entero, en las distintas circunstancias que nos ha tocado vivir. Entonces queremos hoy día poner en el corazón de Jesús todo aquello que a lo mejor nos inquieta. Esta invitación de Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar. Es también una invitación para nosotros hoy, que estamos oyendo esta palabra, que en medio de aquellos trajines, en medio de esos afanes que tenemos, podamos descansar en el Señor. Y este descanso en el corazón de Jesús significa reposar ahí en Él, aprender de Él, como nos decía, que es paciente y humilde. Y esta paciencia la necesitamos porque no es tan fácil a veces sobrellevar la vida. Aprender a ser paciente con nosotros mismos, con los demás, aprender a ser paciente con las circunstancias. Más todavía cuando aquí en nuestra región, acá especialmente aquí en la región metropolitana, estamos con esta situación de volver y retroceder en la pandemia. Y entonces nos podemos desesperar y nos empezamos a agobiar y empezamos a percibir que a lo mejor la vida se nos está yendo de las manos. Cómo el Señor hoy día nos invita a poner en Él nuestra mirada. Vengan a mí, y qué bueno escuchar esto, vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados. Que en este día vayamos a Jesús, reposemos en Él, en su corazón. Reposemos en Él y pongamos en Él todo lo que llevamos. Y que nos dé esa fortaleza interior para poder asumir y vivir lo que nos toca hoy día. Para cada uno de ustedes que tengan un feliz miércoles. Que el Señor les acompañe muy especialmente. Y hoy día también en este miércoles 9 recordamos a San Juan Diego, a quien se le apareció la Virgen ahí en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Y le pedimos ahí la intercesión para que Él con su sencillez de vida, también nos ayude a ser sencillos de corazón, para poder acercarnos siempre a Jesús. Que Jesús les bendiga, les acompañe, y que la Virgen Santísima, nuestra Madre, especialmente de Guadalupe, ya que recordamos a Juan Diego, sea ella la que nos ampare, nos abrace, y nos ayude a seguir perseverando en la fe. La Virgen Santísima